Dos días, dos días para reventarnos, tío Lo bueno es lo del grab, el grab te pilla aunque saltes, tío Eso ha sido buenísimo, buenísimo El grab pilla jump, tío, es increíble Muy, muy bueno, muy bueno Se acabó lo de entrar en presión y saltar para evitarlo Eh, Coco, quítate al Cell, tío, que si no vas a tener tres gigantes Hey, Cellu, un abrazo Let's go, let's go, let's go Vamos, vamos la presentación Qué guapo Hostia, el spameo, tío, el spameo El Broly no está disponible todavía El color 2 es referencia a Paragu, sí El grab antiaéreo es cristo, sí Es muy bueno, el grab antiaéreo Es muy bueno Y además tiene tres tipos de grab, porque eso está muy bien Para diferentes situaciones Oh, sí que da combo, sí Sí que da combo Permite Dragon Rush también, eh Snapback El JM sí, también parece muy bueno Bueno Bueno, he escuchado a Fenri decir Así esto es sugoi Así que le está gustando el asís No, no, es más pequeño Coco Que el no canon Es más bajo Es como el gogeta Es más bajo No, no, es más bajo Lo saca de la pantalla, tío Lo saca de la pantalla, tío Uy, chaval, qué guapo, no, eso No, ahí tiene que meter el L Ha metido el M y no entra Ahí debería de haberlo acabado con el grab L Qué mal se lo pasas, ¿sabes? Qué mal se lo pasas, ¿sabes? No, es más grande ¿De dónde está? No No Ese sí lo sabe llevar, eh. El cel sí lo sabe llevar, tío. El muñeco, sí, se ve súper divertido. Es lo que... No va a ser un Goku GT, eh. Quitad de la cabeza eso. Pero que será más divertido, seguramente sí. Está muy bien hecho, tío. Está muy putamente bien hecho. Muy putamente bien hecho. Vaya la que le ha hecho ahí, eh. Bueno, bueno, bueno. Goichi, eh. Goichi ahora. Goichi va a probarlo. A ver, dejadme a mí que yo sé jugar a esto. Dejadme a mí. Llegó el inspector. El inspector gadget. Totalmente, Dolores, tío. Es así. ¿Cuántos L bajo tiene? Ninguno. Ninguno. Porque el L bajo es un uppercut. Que ojo, que ojo, puede estar muy bien porque es un antiaéreo muy bueno. Lo han utilizado y se ve muy bueno. Pero no es bajo. Pero tiene, exactamente. Pero tiene 4 M bajo. Tiene 4 M bajo, tío. Uy, que se ha puesto los dos Brolys. Que se ha puesto los dos Brolys. Qué guapo. Es la presentación de las más épicas, tío. Qué guapo está eso, tío. Es que... Eso está que te cagas. ¿Cómo lo voy a spamear, sabes? ¿Cómo lo voy a spamear? Ahí está. Tío, que cuando te hagan... Cuando te hagan insta-air-dash, poder meterle un grab. Así, insta-air-dash. ¡Bum! ¡Mira, mira! ¡Uuuh! Buenísima. Hostia, qué rápido es el puto grab, chaval. ¡Mira lo que saca! Hostia, esto es otro rollo, ¿eh? Esto es otro rollo. Mira qué presión es, papu. Madre mía, el Goichi, chaval. Este me lo pongo yo. Goichi, poco se nota que has estado entrenando antes un poquito, ¿eh, Goichi? ¿A quién vas a engañar, eh? ¿Eh? ¡Uf! ¿Cómo me lo voy a poner? ¿Cómo me lo voy a poner? Sí, 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 sí. Brutal. Brutal. Madre mía, menudo overkill se ha marcado ahí, ¿eh? Bueno, llega el otro. Ojo, 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 ojo. ¿Veis cómo es más grande el otro? Es más grande el otro. No pueden enseñar el Dramatis, me parece. No lo sé si lo harán al final. ¡Oh! ¿Habéis visto el grab que tiene desde media pantalla que se abalanza hacia ti, tío? Eso está crema, ¿eh? Aumenta muchísimo el daño, ¿eh? Cuando se peta la armadura. Mira cómo le mete al otro. ¿Nani? El color de paragu está guapo, ¿eh? El broli paragu, tío. ¿Habéis visto lo que has sacado desde un H, tío? Estando en modo Hikari, digo, ¿eh? Bueno, en modo así, en modo... Full power, joder. La mejor outro de todo el puto juego. Esta. La mejor fucking outro. La productora está ahí en plan... No enseñéis lo que no debéis, ¿eh? El refle ya se ha visto. El refle es normal. Es normal. O sea, no es el refle de la videl ni nada. Es un refle... Impulso así con el pecho, me parece, o algo así. Pero funciona como un refle normal, ¿vale? No tiene nada raro el refle. Goichi contra Fenrich, ¿eh? Vamos a ver. Combate en serio. Sí, pero que... Digo que funciona. Funciona como un refle cualquiera. Que no es un refle raro ni nada por el estilo. La imagen del muñeco, tío. La ilustración está brutal, ¿eh? Con los destellos verdes en el pelo, ¿eh? Está genial. Lo dije el otro día. Bueno, si van a jugar en serio, imagino que ninguno de los dos Broly van a durar porque no se los conocen. ¿Habéis visto el refle? ¿Habéis visto el refle? Oye, el Asic parece que funciona, ¿no? ¡Oh! ¡Vamos! ¡Qué guapo está, joder, tío! ¡Qué guapo está, chaval! 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 Que pasada, tío Está increíble Es muy vistoso Ahí vamos Let's go Uy, como se va a morir el cel Vale, lo ha pillado Super dash Oh Es que hay que aprender a dirigirlo, eh What? Level 1, tío En todos los morros Oh, tío Y un paso? Es un paso muy. ¡Masi tiene cien! ¡Masi tiene ese equipo didadito! ¡Dragon Baller es casi un buen ejemplo! ¡Masi hace un error! ¡Masi hace un error! ¡Masi tiene que ser un error! ¡Quito ya está bien, o me está! Pero en general el vídeo y en realidad el sonido tan bien ¡Hero que iPhone! ¡Ey Shadu! Vaya peleita, eh Vegetta contra Goku al final Vaya peleita Gotrek, muy buenas tío, muy buenas Muy buenas Hugo No se va a morir, no, todavía no se muere No se muere, no se muere Combate canon Ojito, eh, ojito al Fenrir Que se la lía todavía al Goichi Que se la lía, eh Lo mató, lo mató, lo mató Eh, Gotrek, muchas gracias Tío